El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que anda en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Querán a tu lado mil y diez mil a tu mano derecha, pero a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, has puesto como tu morada. No te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu tienda. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al leoncillo y a la serpiente. Porque en mí has puesto su amor. Yo lo libraré y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Si eres hijo de Dios, por obedecer a Jesús y amar a Dios Padre, no tengas miedo de ninguna peste que haya en el mundo. Dios te cuidará, te protegerá, hará que sus ángeles te guarden en tu camino. Graba este salmo en tu corazón. No tengas fe en el mundo, sino ten fe en Dios. Él estará cuidando de ti y te dará la salvación al final de tus días. No vivas con miedo, vive feliz y siéntete seguro. Gracia y paz.